¡Hola! Oye, pero que queda poquísimo para Eurovisión 2021. Este año me voy a montar Eurovisión, que flipas, queda muy poquito realmente ya y quiero estar totalmente actualizado de la lista de canciones y demás. Este año no me pilla el toro. Y a partir de esta semana ya voy a estar subiendo un top so far, que lo llaman, que es básicamente ir poniendo la lista de las que más te gustan en orden desde 8 años antes. Me parece una súper buenísima idea porque es la mejor manera de yo actualizarme. Al ir contándoos un poquito cómo va el tema Eurovisión este año, pues ya me voy poniendo al día de las canciones. Que alguna vez me ha pasado algún año llegar a las semifinales y tenerme que meterme un chute de estudiarme las canciones por gusto, pero que no gusta. De esta manera las vas a poder escuchar tú con mi gracia natural y las voy a poder escuchar yo con la excusa de explicarte cómo son las canciones con mi gracia natural. O sea, que salimos ganando todos. Hoy voy a reaccionar a las 5 canciones que ya han salido y también vamos a hablar de Blas. Cantó, que no cantó, el año pasado. Os recomiendo una aplicación que os pondré en la caja de descripción donde puedes crear tu propia lista. Está súper bien, yo la voy a hacer con mis amigos. No me están pagando ni nada. La recomiendo porque voy a ir poniendo yo también mi top ahí una vez finalizado el vídeo. Entonces, pues nada, para que estemos todas juntas. Mi nombre de usuario es Marta Sánchez. Vale, no, mi nombre de usuario evidentemente es Asanza A. Antes que nada, como yo sé que sois gente súper cultureta, que vais a un montón de espectáculos y el entretenimiento os llena tanto como a mí. Os voy a hacer una... Bueno, yo hago muchas recomendaciones en mi Instagram. Y esto es una no recomendación. O sea, esto es una recomendación de que no vayáis. Esta tarde he estado en el concierto de holograma de Ginny Houston. Mira, perdona, pero me siento súper estafado. O sea, te venden un holograma de producción de Las Vegas, que está todo estudiado con la hermana, que ha preparado muchas cosas para el proyecto. Yo no sé lo que venderán en Las Vegas porque se gana más dinero. Aquí en España, en Madrid. Que, por cierto, como veréis, no tenemos ni coronavirus. Aquí no existe nada. Aquí esto es el paraíso. ¿Puedes ver hasta muertos? No, esa es la idea que yo tenía. O sea, que íbamos a ver a Ginny Houston y que iba a ser maravilloso. Un holograma, pues, nada, nada. Una pantalla cutre, muy cutre. Es que, de verdad, ya me jodería la gente que se haya gastado 100 euros por estar en primera fila. Menos mal que yo con el abono de teatro, cosa que tampoco me pagan por ello, pero os lo recomiendo. Pues me ha costado 3,50. Muy bien de precio. Bueno, vamos al lío. La primera canción que voy a escuchar. Google. Albania 2021 Eurovision. Esto tiene pinta de baladón. Me recuerda un poco a Lorena de Operación Triunfo. O tu cara me suena, según en qué año hayas nacido. Toda la pinta de regional de la zona. Hostia, me recuerda un poco hasta la voz a Lorena. De verdad que sí. Está muy logrado el escenario porque parece que hubiera público. Claro, yo voy a echar mucho en falta al público. Entonces, si se ocurren así una cosita como ella, que no sé cómo lo ha hecho, pues sí, quizá que no es tan negro, tan oscuro, tan cerrado, ¿sabes? Tan futurista. Esto es más escenario normal, pero que no hay aplausos. Se echan en falta, pero luego hay gente que aplaude cualquier cosa. Pues no me han estado aplaudiendo a una pantalla de Guineas Houston toda la tarde. Ay, cómo aplaudían los... Ese pase de baile lo hemos hecho muchísimo en Que Trabaje Rita Madrid. Es como muy de, pues, bueno, Madrid de todos los lados. Es como muy de travesti, ¿no? De te cojo, te levanto... Hombre, pues teniendo en cuenta que es Eurovisión, igual es un poco... Está bien, está bien. Yo también es que me gusta quejarme de todo. Queda bonito, sí, sí. Y ahora se viene, pues, muy arriba. A ver, es muy previsible. Es lo que he ido diciendo. Muy bien la canción. Muy buena voz. Muy buen directo. La puesta en escena, pues, un poquito previsible, la verdad. Nada muy diferente a lo que llevaron el año pasado. Creo que puede llegar a la final, según el nivel que haya en otras propuestas. Mira, con Francia me pasa una cosa. He escuchado. Es que esta canción que ha ganado para representar a Francia es muy francesa. Tantas veces que ya tengo una curiosidad de saber qué significa que una canción sea francesa que no os hacéis a una idea. Por lo visto, la que quedó segunda también sonaba muy francesa. Entonces es un poco como, bueno, pues, les gusta a los franceses. La música francesa parece ser. Es una chica que parece Anne de Operación Triunfo. Un pequeño crash. Pero espero que la canción no se parezca a Podría Ser Peor de la Casa Azul porque se le daba regular. Podría ser peor. Francia a los pobres llevan un tiempo que se le ponen unas expectativas muy altas y luego meh. Tengo que deciros que igual comparo la que ha quedado segunda con esta y me da por compararlo porque la que ha quedado segunda sí la he visto, pero la primera no porque quería reazonar aquí con vosotros. Joder, y efectivamente porque empiezan cantando así como dos chicas, chiquititas. Muy bonito. Aquí volvemos a la escenografía negra. O sea, no sé por qué está tomando todo el mundo como esa tendencia de que como no pueda ver el público, pues vamos a ocultarlo, que no se note. Lo ponemos todo negro. A ver, está guay, chicos, pero vamos a ver. En el caso de Francia, por cierto, tampoco repite el representante del año pasado. Entiendo que por la preselección que se hace. Dejarnos en los comentarios información al respecto, por favor. Vale, estoy descubriendo por qué dicen que es muy francesa. Yo creo que cuando alguien dice esta canción es muy francesa, lo que quiere decir es esta canción podría salir en Amélie. Está muy bien haber llegado a esa conclusión. Hombre, tiene un rollito teatral que es precioso, eh. Toda la escenografía y las pantallas que hay. Bueno, la pantalla. Y es una chica muy guapa, muy mona. Me recuerda un poco a la canción esa de... Esta última noche que voy a... Este amor... Joder, la puesta en escena no puede no recordarme a City of Stars. City of Stars. Con la lucecita, los focos y todo. Pues según como esté el nivel de las tres canciones que quedan, esta podría estar en el uno de momento. Es que es un montón esto de... Voila, 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 esta última. Tengo un montón de ganas de ver cómo habla esta chica con los medios porque está como muy entrega y creo que puede serlo también en las ruedas de prensa y todo eso. Qué mona, me gusta muchísimo el final, de verdad. O sea, me ha gustado bastante la canción. Es muy francesa. Estoy viendo que tiene muchos más singles en YouTube. Ya les echaré un vistazo. Siguiente. Me voy a guardar Lituania para el final porque era una de mis grandes favoritas en 2020. Creo que fue una pena no poder ver cómo se llevaba el trono. Entonces me lo guardo. Vamos con... Israel. En Israel os cuento. Había una canción muy favorita que tenía una letra que decía algo así como os voy a infectar a todos de mi canción, de mi amor os voy a infectar. Entonces yo creo que ellos pensaron, vamos a ver si elegimos otra canción porque lo que nos faltaba ya siendo Israel, pues tener fama de infectar gente. Ya es lo que les faltaba. Por favor, para temas políticos, entrad en mis otros vídeos. Bueno, venga, ahora en serio, vamos entonces a juzgar a la que al final ha quedado que no infecta a nadie. Esta es COVID Friendly. Me encantaría porque podríamos crear una sección, ¿sabes? ¡COVID FRIENDLY! Joder, está muy guapa. Volvemos otra vez a lo mismo. Negro, negro, negro. Y creo que la posta en escena va a tender también para ser negro, negro, negro. Pero en este caso Israel sí ha elegido a la misma representante. Tengo que decir que me gustaba muchísimo el año pasado, pero me está gustando mucho este año también. La canción es un temazo. La canción me parece un temazo y llevamos 30 segundos. Es verdad que parece ese tipo de canciones que a lo mejor te gustan mucho de primeras y luego... Si fuera Suecia tendrían muy fácil llevar esta puesta en escena a Eurovisión. Siendo Israel... Siendo Israel tengo más dudas, pero me imagino esos neones en la puesta en escena final y podrían quedar muy guapos. Joder, la canción me gusta muchísimo. Además creo que han hecho homenaje a un gran artista de Europa. O sea, yo. No me digáis que no se parece esa persona a mí. Hermanos gemelos, por favor. Joder, sale un judío además que me trae muchos recuerdos de la Eurovisión en el que estuve con mis amigos allí. Yo viví mucho y yo viví mucho todo el tema judío y tal. Me fui a Palestina y todo. Ya eso os cuento en otro vídeo. Este no será de divulgación política. Este será de contaros mi vida. Que por cierto estaría guay que la contara alguno de mis amigos también porque vaya cuadro. Hombre, toda esta gente que sale en el vídeo no va a poder estar en escena. Pero bueno, hay pantallas. Será por pantallas y no hay otra cosa. Pantallas negras. Ah, y además el chico que se parece a mí sale de bailarín. Mismo cuerpo tenemos. Me ha gustado muchísimo. De verdad, muchísimo. Creo que tienen muchas posibilidades, aunque tengo miedo de que se conviertan en una de esas canciones que luego con el paso del tiempo pierden un poco efecto. Que además es una cosa que le pasa mucho a las propuestas de Israel. Afortunadamente no con Neta porque yo, Neta, I love you, iba contigo desde el principio hasta el final. No era uno de esos vendidos que se iban con Eleni Fureira, que también me ha gustado mucho, pero yo iba con Neta. Me encantó entrar en la aplicación esta de la que os hablaba antes y ver todas las canciones. Le doy a todas las canciones y hay cinco. La siguiente es Ukraine. Mira, Ucrania no os voy a reaccionar aquí en este vídeo. Si queréis os ponéis vosotros la canción porque me he escuchado ya el temazo como 24 millones de veces. Os vais a reír, pero os estoy hablando totalmente en serio. Yo el año pasado, y podéis hacer vuestras investigaciones, voté muy fuertemente por Ucrania. Me parece un grupazo, me encanta su trayectoria, me gusta muchísimo la canción que tenían, me gusta más todavía la que tienen este año. O sea, ya me la he escuchado, me la he visto, me gusta, es muy larga, no sé cómo la van a cortar. Todo, me gusta todo. Por mí, vámonos a Ucrania en 2022, lo juro por Dios. O sea, de verdad que sí, siguiente. Además es que me parece que tiene una mezcla perfecta entre Robin, Bjork y un rollito comercial que es que os juro que me llena entero. O sea, me entra por aquí, me gusta mucho. Estos está clarísimo que además no han tenido miedo a el efecto coronavirus porque van vestidos con un epi. O sea, van miedo. Recuerda un poquito en escenografía al videoclip, a la serie y supongo que a Chernobyl en general. No sé si es intencionado, pero parece mucho ese ambiente, esa escena, está muy bien. Y es que además mezcla ese rollito de la tierra, de sus costumbres, música folclórica, de allí, de verdad. Tengo mis dudas que vaya a pasar de las semifinales, pero es que para mí es un top 3 clarísimo. Y es que en escenografía, discúlpame, lo podéis poner sobre un fondo gris y llevas ahí un suelo gris, unas paredes, los grabas por dentro. O sea, es que me lo imagino totalmente dando vueltas en círculos con las manos así como se ponen todos en plan corro, con una ouija en medio incluso. O sea, es que me parece brutal lo que pueden hacer. Creo que es muy arriesgado y creo que se me van a comer un mojón. Eso también lo creo, lo digo. Una pena, una pena. Pero es que yo te juro que pagaría dinero por ir a verles. Con esos epispuestos, el calor que tendrían que pasar con los focos que hay y todo. O sea, no sé, creo que podría quedar súper interesante y súper vanguardista. Una pena, una pena. Siguiente, último y no por ello menos importante, porque de hecho eran prácticamente mis ganadores el año pasado. Repiten candidato en la lista de los 40 Eurovisiones. ¡Lituen! Joder, estoy nervioso, te lo juro. Tengo muchísimas ganas de ver lo que han hecho este año. De momento me está gustando mucho el inicio, la instrumental. Han hecho así el gestito como el año pasado. Vamos a ver cómo va a usar la cosa. Yo creo que es un poco homenaje, ¿no? El hacer esto, porque si no sería como muy evidente. Vale. El vestuario es espectacular, ¿eh? Me gusta mucho. Porque además mezcla un poquito esta cosa así como un poco ser extraño con colores. Y los colorinchis gustan mucho en Eurovision. Tiene el rollito este de dar palmadas, tú. Está guay. Me gustan mucho los colorinchis que han elegido así rosa, amarillo, pasión. Y me gusta mucho que no tiren pal... Viendo esto, yo soy el único que tiene muchísimas ganas de ver cómo van a competir los de Rusia. El grupo uno. Tengo mucha expectativa. No tiene nada que ver, pero es que creo que son los grandes competidores. Entonces, esta canción tiene muchas posibilidades, ¿eh? A ver, lo malo es que recuerda mucho a lo del año pasado. Y mira que es bastante diferente, pero claro, al final es muy difícil cambiar la percepción y la idea que tú tienes de hacer un gran tema y una buena puesta en escena. Esperemos que Blas Canto haya cambiado bastante. Ahora hablamos de él. Sí, una cosa voy a poder decir ya de esta canción es que me la voy a poner muchísimo. Me sigo poniendo la del año pasado. Y también creo que por eso he relacionado un poco el grupo uno con ellos, porque son dos grupos que me he seguido poniendo durante todo el año y de hecho me he puesto discografía de ellos, aparte de las canciones de Eurovision. Joder, tienen una cosa muy guay, es que con los cuadros esos que hay como por detrás hay cinco personas, pero parece que hayan siete o ocho, la verdad. Muy acertado la puesta en escena. Me gusta. Ay, cómo mola, por favor, el pase de baile este de hacer así con la ropa. Ay, qué calor, maricón. Eso lo podrían hacer los de Ucrania, pero bueno, no, está súper guay, la verdad. Me gusta, me gusta. Pensaba que iba a tener fácil el top cinco, pero ya, de cinco canciones, ahora mismo ya no sé ni por cuál decidirme, o sea, muy fuerte. Claro, pensad que son gente que ya se presentó el año pasado, que lo oyó todo. O sea, puede ser que a alguno le salga mal la jugada, pero en general tienen que tener el hype y la excusa de modificar su vida lo máximo para crear el mayor temazo. Porque después de estar dos años presentándote, cómo vas a quedar mal, ¿sabes? Es que es un contexto y unas excusas estupendas que te puedes poner en tu cerebro para que haya un nivel buenísimo este año. Que fue una pena muy grande que el año pasado no se celebrase Eurovisión porque había joyas. Las mamas, por favor, que nos las vamos a perder, ¿sabes? En ese escenario. Yo no sé si decir si es mejor o peor canción que el año pasado. Lo que sí que os digo es que yo se lo perdono. Se la compro y me la bailo. Y me ha gustado mucho. Ya veremos. Llegó el momento. No os voy a poner aquí un ranking porque me da pereza. Bueno, venga, sí. Venga. Os voy a pegar en la captura de la aplicación esta que os decía. Vamos a ya rapidito porque si no me lío. Puesto número 5 voy a poner a Lorena de Operación Triunfo. Albania. Es una canción que está muy bien, pero ya cuando he tenido que ponerme a ordenar ahora he pensado, ¿quién era Albania? Lo siento. Venga, que he dicho que no me había enrollado. 4, Francia. Muy empatado con la tercera, que era Israel. Israel ya me ha perdido un poco. Fíjate que he dicho que no sé cuánto iba a durar el hype. 10 minutos. Pero vamos, sigue estando muy bien. En el 2, Lituania. En caso de que desaparezca mi número 1, pues tendré que votar probablemente por Lituania. Sí, me sigue gustando. Pero en el puesto número 1. Es que os pensáis que lo digo de coña. Pero es que Ucrania, Ucraine, por favor. Es que necesito que os guste. O sea, gente que le guste. Goa, que es el grupo que canta esa canción. Háblenme al Grindr y nos casamos o algo. Y ya para finalizar, noticias de España. Por lo que he entendido y creo no estar equivocado, este día 10 salen las dos canciones candidatas a representar a España en el festival de la canción. Para mí, llámenme pesimista, pero me parece mal indicio que necesiten hacer una gala para preguntarle a la gente. No tiene nada que ver. Yo entiendo que puede ser simplemente para crear un poco de hype, pero es que lo dudo. Realmente creo que si tú tuvieras muy claro que tienes un temazo, no necesitas preguntarle a nadie. Y menos siendo una selección interna como es en el caso de España. Con lo cual, mal augurio veo yo que tú quieras preguntarle a la gente. Además, sabemos quién es el encargado de la puesta en escena. ¿Qué será? Chicos, no me sé el nombre, no me voy a poner a buscarlo. Pero es el mismo que hizo ganar a Conchita en Eurovisión. Pues mira, vale. Es que una misma persona puede hacer trabajos espectaculares o no. Eso no me dice nada. Pero volvemos a lo mismo. No me gusta que tú ya estés pensando en quién va a ser el cantante, quién va a ser quien haga la puesta en escena cuando ni siquiera tienes una canción. Creo que muchos, se lo decimos muchas veces a Televisión Española, pero no nos hacen caso. Es el festival de la canción. Y no me cansaré de decirlo. Lo más importante siempre es la canción. Es que incluso el cantante es una cosa totalmente que está en un segundo orden o en un tercero incluso. Yo, esta es mi opinión, ojalá me equivoque y Blas Cantó saque un temazo. Que ojo, la del año pasado, ¿cómo se llama? Si es que no me acuerdo ni del nombre, ¿cómo va a ganar? Creo que necesita, sinceramente, de la opinión de muchos amigos y mucha gente puesta en un proyecto. Antes de, pues, construir la casa por el tejado con su puesta en escena y demás. Que es que Israel nos gana, que parece esto Eurovisión. Siempre vamos los últimos. Pero que nada, que estéis pendientes porque este mismo miércoles, o sea, ya, vamos a poder ir escuchando las canciones y luego habrá una gala en la que podremos ver las dos canciones con un directo. Aunque no hagan mal, es verdad que yo agradezco estas cosas, la verdad. Ahora, eso sí, espero que no sea como en 2018 y nos pongan un minuto de canción en una demo cutre. No han dado datos. Yo es que ya me espero cualquier cosa de Toñi Prieto. Toñi Prieto, Toñi Moreno, las confundo siempre. Bueno, iba a hacer el vídeo cortito, pero es que me le iba a hablar y mira que hablo rápido. Si hablara lento, esto sería un coñazo. Por favor, comenta mi vídeo. Ni que sea, pon hola. O sea, me sirve cualquier cosa. ¿Por qué? Porque YouTube ve que ese vídeo tiene movimiento y dice que igual le gusta más gente porque si no yo me quedo aquí hablando solo y es una pérdida de tiempo. Yo mañana madrugo. Este trabajo tiene que haberse recompensado. Una X, un... Llámame feo, insultame si quieres. Coméntame algo, por favor. Y ya que estás, pues le das manito arriba a mi vídeo. Suscríbete si quieres que siga adoctrinando tu lóbulo central. Y muchísimas gracias. ¡Mua! Yo creo que no he dicho mi nombre. Me llamo Santa. Me lo he cogido de chocolate negro. Me va a repetir por la noche, ya verás. Es que no me ha dado tiempo a cenar. Con esto de Vinny Hilton. Madre, me parió el tiempo que he perdido. Y terminas. Universo, universo. Y estás todo el rato. Adiós.